Una úlcera péptica es una úlcera que se desarrolla en la membrana de la parte inferior de su esófago o varias partes de su estómago o intestino delgado. Se conoce como úlcera esofágica a aquella úlcera péptica en su esófago, y aquella que se encuentra en el estómago se le conoce como úlcera gástrica. Cuando la úlcera afecta la primera parte de su intestino delgado, llamado duodeno, se le conoce como úlcera duodenal. Cuando come, su estómago produce jugos digestivos altamente ácidos, también conocidos como ácido gástrico, para ayudar a procesar los alimentos. Luego, el alimento pasa a su duodeno, para más digestión, y la absorción siguiente en el torrente sanguíneo. Para ayudar a proteger sus órganos de los efectos corrosivos del ácido gástrico, una capa mucosa cubre la membrana de su estómago y duodeno. Cuando la capa mucosa protectora se rompe, el ácido gástrico puede ingresar a la membrana de su estómago o duodeno y causar una úlcera. La mayoría de las úlceras pépticas son causadas por una bacteria, Helicobacter pylori, también conocida como H. pylori. Los científicos creen que esta bacteria puede ingresar a su organismo mediante agua o alimento contaminado, o mediante un contacto cercano con una persona infectada. Una vez dentro de su organismo, se asientan en la capa mucosa de su estómago o duodeno. A medida que la bacteria crece, dañan la capa mucosa, lo que permite que el ácido gástrico llegue al estómago o membrana duodenal. Juntos, el ácido gástrico y la bacteria pueden causar una úlcera. Algunas úlceras pépticas están asociadas al abundante uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, también conocidos como AINE, incluso la aspirina y el ibuprofeno. Estos medicamentos reducen la capacidad de su estómago y duodeno de protegerse de los efectos del ácido gástrico. Su médico puede recetar un medicamento o una combinación de medicamentos para tratar su úlcera péptica. Si la H. pylori es la causa de su úlcera, deberá tomar antibióticos para matar a la bacteria. Si su úlcera se debe a medicamentos no esteroideos antiinflamatorios, su médico le recomendará que detenga o limite el uso de estos medicamentos. Para una úlcera gástrica, puede recibir un inhibidor de la bomba de protones, también conocido como IBP, a fin de disminuir la producción de ácido en su estómago. Para una úlcera duodenal, puede recibir un antagonista de los receptores tipo 2 de histamina, conocida comúnmente como bloqueador H2, para reducir el monto de ácido segregado en su estómago. Además, su médico puede recomendar medicamentos para cubrir y proteger la membrana de su estómago y duodeno hasta que la úlcera haya sanado. Estas incluyen sucralfato, misoprostol y subsalicato de bismuto, conocido comúnmente como peptobismol. Puede requerir una cirugía para una úlcera que no se sana con medicación. O puede requerir cirugía para una úlcera que se disipa con el tratamiento cuando es recurrente. Puede necesitar una cirugía para una úlcera que sangra. Si su úlcera rompe o perfora la pared de su estómago o duodeno, puede necesitar una cirugía para reparar el daño. También puede necesitar cirugía para una úlcera que impide que los alimentos se muevan de su estómago. Si tiene una o más de estas complicaciones, su médico puede recomendar uno de los tres procedimientos quirúrgicos siguientes. Una vagotomía, antrectomía o píloroplastía. En una vagotomía, su cirujano cortará parte de su nervio vago. A través de este nervio, su cerebro le dice al estómago que libere ácido. Después de que su cirujano corte el nervio, su estómago segregará menos ácido. En una antrectomía, su cirujano eliminará la parte inferior de su estómago, conocido como antro. El antro avisa a su estómago que libere ácido. Una vez eliminado, su estómago libera menos ácido. Si su úlcera está bloqueando la salida de alimentos de su estómago, su cirujano puede realizar una píloroplastía. Durante este procedimiento, su cirujano ensanchará el píloro, que es la abertura entre su estómago y el duodeno, lo que permite que el alimento atraviese con más facilidad. Mientras se cura su úlcera, debe evitar el consumo de alcohol y cigarrillos. Esto se debe a que puede retardar el proceso de curación y puede empeorar su úlcera. Unas pocas semanas posteriores al tratamiento, su médico puede realizar una endoscopía, que es un procedimiento para mirar dentro del tracto digestivo superior para asegurarse de que su úlcera sea sanado.